Trabajaste por amor al pecador Qué satisfacción la que sientas hoy Y en aquel glorioso día Él te dirá En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré En las cosas más sencillas que hiciste para mí En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu salvación 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y buenas noches Gusto en saludarlos Qué bendición, qué privilegio es poder ya estar con ustedes En la presentación de la franja musical Correspondiente a la noche de este miércoles Bueno, con un poco de retraso Pero ya estamos aquí para poder acompañarles Con su franja musical Como cada noche De diez a doce Pero hoy tuvimos unos pequeños contratiempos Para llegar aquí a la radio Ya que les cuento que hoy por la noche A eso de las nueve treinta En adelante empezó a caer una lluvia Bastante, bastante, bastante fuerte Como usted no tiene idea Y duró más de cuarenta minutos Las torrenciales lluvias Que han hecho estragos ya también en algunos lugares Y sí ha llovido bastante fuerte Continúa lloviendo Y por esa razón Pues tuvimos atrasos para llegar aquí a la radio Por esa razón iniciamos tarde el programa Pero una disculpa a usted Pero ya estamos aquí para poder acompañarles Con la programación Su franja musical para este miércoles Y esperamos que usted ya pueda estar viendo Y escuchando el programa A través de Facebook Live Ya pueda estar disfrutando de nuestra programación Bueno, por ahí también Tenemos, creo, algunos inconvenientes con Tuning Radio Y bueno, le damos gracias a Dios Porque ya nos permite la oportunidad Después de cuantos días De no poder transmitir de esta manera Ahora ya tenemos la dicha Ya tenemos el privilegio De poder estar a través del Facebook Live Con ustedes Y ayer no estuvimos tan bien Con la programación Debido a que estábamos trabajando aquí Con nuestro sistema Con nuestro equipo Junto con Elías Vázquez Hasta horas, altas horas de la madrugada Terminamos todo el trabajo Pero creo que aún hay un pequeño inconveniente Con Tuning Radio Entonces solamente estamos a través de Facebook Live Esta noche Para acompañarle con la franja musical Y esperando que usted pueda Pues ya disfrutar de esta audición Juntamente con nosotros Y por lo tanto Le invitamos para que pueda Estar al pendiente Y también desde ya Pueda usted comunicarse con nosotros A través de nuestras diferentes vías Vías que usted ya conoce Aquí será un gusto Poder saber de usted En la noche de hoy Miércoles Diecisiete de julio del dos mil diecinueve Bueno, esperamos que usted pueda disfrutar De la programación en los siguientes minutos Así de que sean bienvenidos Bienvenidas a la programación de hoy Y Seguimos con más música Hoy es miércoles Hoy recordamos mucha música del pasado Aquí a través de su franja musical Cuando yo era un adolescente Nadie me podía gobernar Siempre me ordenaban tantas cosas Yo quería ser mi voluntad Todo parecía un tormento Cuando me llamaban para hablar No quería oír ningún consejo Hasta que por fin oí tu voz Todo lo que tú quieras yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives en mí Caminaré Caminaré Y venceré Y venceré Todo lo que tú quieras Yo lo haré Porque la vida no me pertenece No vivo yo Tú vives en mí Caminaré Y venceré Antes de mi encuentro con Jesús No creía que fuera tan real Muchas veces Él tocó mi puerta Pero no quería oír su voz Hasta que una vez desesperado Ya casi perdiendo la razón Me porté como un enamorado Y le dije con el corazón Todo lo que tú quieras yo lo haré Porque la vida no me pertenece 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 Caminaré y venceré, caminaré y venceré Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece No vivo yo, tú vives en mí, caminaré y venceré Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece No vivo yo, tú vives en mí, caminaré y venceré Bueno y con estos preciosos cantos que han sido de mucha bendición a nuestra vida Estamos acompañándole a esta hora con su franja musical para este miércoles mitad de semana En la noche lluviosa aquí en la ciudad de Nueva York Bueno también les comento que hoy, hoy ha sido un día, hemos tenido un día bastante, bastante caliente Creo que hoy se rompieron los récords en situación de temperaturas Sí, hoy amanecimos sobre los 82, 84 grados Y a eso de la 1, 2 de la tarde llegamos a 104 grados Fahrenheit A unos 40 grados centígrados Así estaba el día de hoy, bastante caliente Y debido a ese calor intenso, pues ya hoy por la noche Empezaron las fuertes tormentas, aguaceros Y sí, a eso de las 9.30, 9.40 empezó a llover Y a las 10, antes de las 10 Eran cantidades de lluvia Cayendo y como media hora estuvo así bastante fuerte la lluvia Y por esa razón hasta esta hora iniciamos el programa Ya que tuvimos contratiempos al llegar a casa Pues creo que hay algunos inconvenientes por ahí La lluvia ha causado daños en algunos lugares y hogares Porque sí llovió bastante fuerte esta noche Debido a que, hoy repito, hemos tenido un día bastante caluroso Y las temperaturas van a seguir subiendo Sí, para este fin de semana Creo que llegaremos a los 110, 111 grados Una ola de calor, según han dado a conocer Es la que se está sintiendo en los Estados Unidos Bueno, en parte de los Estados Unidos Y esta noche, pues la lluvia continúa Pero aquí también está la lluvia de bendición A través de la franja musical que usted ya escucha Que usted ya está al pendiente esta noche Así es de que muchas gracias por estar con nosotros Gracias a quienes ya empiezan a comunicarse Ya empiezan a reportarse también Que Dios les bendiga Que bueno que puedan estar en sintonía De Nueva Creación Radio y la franja musical También estamos esta noche Ya por primera vez enlazados Con Radio Proezas de Totonicapán, Guatemala Y Radio Júbilo Sí, de nueva cuenta Estamos con los oyentes de Radio Júbilo Así de que saludamos a toda la audiencia De Radio Júbilo En esta noche ¿Cómo están mis hermanos? Bueno, la invitación para que puedan reportarse Para que puedan comunicarse Y puedan decirnos ¿Qué les parece nuestra nueva imagen? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos oyen? Es un gusto estar de nuevo con ustedes Y repito ahora con una nueva imagen Entonces reciba nuestro cordial saludo A esta hora de la noche Y repito, le pregunto ¿Cómo nos oímos? ¿Se oye bien? ¿Se ve bien el programa? Bueno, cuénteme usted Vamos agradeciendo ya la buena sintonía De hermana Sammy Alondra Morales Escuchando la programación En esta noche Allá en San Francisco, California Saludos hermana Sammy También hermana Karen Solano Nos está oyendo Allá en Ciudad de México Nicolás Ávila En Los Ángeles, California Hermana Karen Solano Dice Hola, buenas noches hermanos Saludos y bendiciones Gracias hermana Karen También vamos a ver por acá Quien más se reporta Nos saluda María de Álvarez Buena imagen Dios le bendiga Adelante con el programa Dice un canto con Oscar Medina La meta final Claro que sí, con mucho gusto Gracias por el reporte Y por decirnos Bueno Que se ve bien nuestra nueva imagen Gracias Nicolás Ávila Se ve muy bien Se escucha muy bien Muy bien, gracias Por el reporte Repórtenos usted Cuéntenos en dónde Nos está oyendo Estos son los oyentes A través de Nueva Creación Radio Y también a través de Radio Júbilo Ya nos está reportando Hermana Sara Vázquez Dice Saludos Bendiciones Bendiciones hermana Esperanza Vázquez Sí, así es Esperanza Vázquez No se olvide de ponernos En dónde nos escuchan También hermana Estela Fili Dice Buenas noches hermano Dios le bendiga Gracias hermana Estela Dice Complacerme con la canción Paz en la tormenta Claro que sí Con mucho gusto Y también ya nos saluda Hermana Claudia García Dice Hermano Eliseo Qué bien se ve Los felicito Gracias mi hermana Claudia Bueno, aquí está Nuestra nueva imagen A través de Radio Júbilo Estamos con ustedes A través de Nueva Creación Radio Y también a través De Radio Proezas Les estamos saludando Les estamos acompañando En esta noche De el miércoles Bueno, también saludamos Vamos a Elías Tajiboy Dice Buenas noches hermano Aquí desde Houston, Texas Gracias Elías Tajiboy Escuchando también Nuestra programación Qué bueno Saludos Son los reportes Que nos están llegando A esta hora Quienes más Están reportando También tengo por acá El reporte De mi hermana Rosario Varías Escuchando el programa También Allá en Guatemala Saludos 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 mi hermana Rosario Dios la bendiga A Midy Mejía También le estamos saludando En esta noche Gracias por estar Con nosotros Ana María Santibáñez Dice Buenas noches Bendiciones Buenas noches Bueno Recuerde que también Puede comunicarse A través de Whatsapp Nuestro número Ahí está en su pantalla Es el 917 981 1715 Está totalmente disponible Para que usted También pueda comunicarse Ahí a través de Whatsapp O también a través de Messenger A través de nuestras Diferentes cuentas En la cuenta de Nueva Creación O en la cuenta personal También de un servidor Eliseo Álvarez Ahí puede usted Reportarse esta noche Muy bien Gracias por estar Con nosotros Sigan dejándonos Sus mensajes Que aquí con gusto Vamos a estarles Atendiendo Pero sobre todo Vamos a acompañarles Con los cantos Que ustedes programan Los cantos Que le edifican Aquí a través De su franja musical No tengas miedo Él lo prometió No pierdas tu fe El tiempo es corto Volverá Pronto Muy pronto Prosigue firme Hasta la meta final Volverá Allá en las nubes Levantar 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 Todo aquel Que le fue fiel El voladera Pronto Muy pronto No sigue firme Hasta la meta Final No tengas miedo Él volverá Él volverá Él volverá A levantarnos A levantarnos Él lo prometió No pierdas tu fe El tiempo es corto ya Nunca desmayes Si una corona Si una corona Él te dará No volverá Allá en las nubes Levantar Todo aquel Que le fue fiel Él volverá Pronto Pronto Muy pronto 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 Volverá, pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final, prosigue firme hasta la meta final. Bueno, precioso este canto, titulado así, la meta final, la voz de Oscar Medina, aquí en nuestra programación. Bueno, y checando por acá todo, y en efecto, estamos también a través de Tuning Radio, por ahí creo que había un inconveniente, pero ya estamos a través de Tuning Radio, como nueva creación radio, ahí nos encuentran. Sí, en la aplicación de Tuning Radio. Estamos entonces ahora mismo con el programa. Sí, de que usted puede ahí también escucharnos, usted que va conduciendo, usted que quizá va rumbo a casa o rumbo regresando de la iglesia, puede ser. Bueno, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que se conduzca, ahí le acompañamos a través de Nueva Creación Radio en el Tuning Radio. Y a través del Facebook estamos en las páginas oficiales de Nueva Creación Radio, Radio Proezas y Radio Júbilo. Estamos enlazadas, tres emisoras, para que usted reciba esa bendición a través de esta programación. Bueno, en la noche caliente, lluviosa de este miércoles, les decía que hoy estuvo bastante, bastante caliente el día, 104 grados Fahrenheit. Se imagina usted, en temperaturas, por ejemplo, allá en Centroamérica, que se mide sobre los grados centígrados, estuvimos a 40 grados centígrados. Caliente, ¿verdad? Y eso ocasionó entonces las fuertes tormentas hoy por la noche, y a esta hora sigue lloviendo. Así estamos viviendo la noche de este miércoles. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Que Dios les bendiga en cualquier parte del mundo. Le acompañamos con la franja musical que transmitimos desde aquí, desde la capital del mundo, Nueva York, para todo el mundo. Y bueno, seguimos agradeciendo más de los reportes, más de la buena sintonía. Bueno, aquí un poco también, con un poco de calor, ya que llegamos así ya tarde al programa, y tuvimos, pues ya nos regañaron también. Nos dijeron, ¿qué pasó con el programa? La audiencia espera. Bueno, me tocó regaño hoy, pero así de que una disculpa a ustedes, hermanos, hermanas, quienes ya nos oyen, debido a que iniciamos tarde el programa, y prueba de ello, corriendo, llegamos acá, debido a que, les decía, pues nos atrasó esa lluvia, Correnciales, lluvias que cayeron hace rato. Ya a esta hora está lloviendo, pero ya calmó un poco. Y por esa razón estamos aquí, iniciando tarde la franja musical. Pero no cabe duda de que la audiencia siempre está al pendiente, y hay mucha sintonía. Que bueno, vamos agradeciendo reportes. Saludos a hermana Araceli Quiroz, dice, Dios le bendiga grandemente, muy hermoso estudio, mi hermano Eliseo. Que bueno, gracias mi hermana Araceli, muy amable. También hermana Mari Merino, dice, saludos, saludos hermano, por favor de complacerme con el canto de Jesús Adrián Romero, rebosa mi alma. Bueno, con gusto. Saludos hermana Mari. También dice, hermana Rosario Varías de Castro, que ya nos está acompañando. Hermano Valdemar Pacheco, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está allá en esta Tenaylan? ¿Está trabajando? Me imagino. Bueno, que Dios lo bendiga, mi hermano Valdemar Pacheco. ¿Y estaremos orando por usted? Claro que sí. Dios hará la obra en su vida. Ánimo, mi hermano, adelante. También mi hermana Miriam Marleni. ¿Cómo está, amada hermana Miriam? Hermana cantante. Dios la bendiga allá en la capital de Guatemala. Qué gusto nos da saber que nos acompaña. Bendiciones y adelante en el ministerio. También nos sintoniza Guti Chum. Dice, Dios lo bendiga. Adelante siempre en Cristo Jesús. También, muchas gracias. Gracias a quienes nos están regalando un like, un me gusta, un me encanta. Y quienes están compartiendo también nuestro programa con sus amigos. Más reportes por acá. Dice, hermana Rosario Barías de Castro. Buenas noches, siervo. Qué elegancia. Muy bonito estudio. Todo lo que se hace, Dios todo. Es perfecto y hermoso. Alegre verle. Abrazos a la distancia. Bendiciones, siervo. Gracias. Muy amable, mi hermana. Hola, Rosario Barías de Castro. Bueno, y aquí entonces les presentamos nuestra nueva imagen, nuestro nuevo estudio. Valió la pena la espera, ¿verdad? Sí, más de dos semanas estuvimos sin presentar la franja musical de esta manera, debido a que tuvimos problemas con nuestro internet. Pero ya estamos de nuevo. Y también... Ayer no pudimos estar, ya que teníamos problemas con el sistema. Realmente se nos complicó un poco estos días, aquí en la radio. Pero usted sabe bien que hay alguien que no le gusta lo que hacemos. Pero nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, seguimos adelante. Y por eso es que ahora usted nos puede ver de esta manera, a través de nuestra nueva imagen. Y gracias a usted por su apoyo, por sus oraciones. Bueno, también saludamos a hermano Alfonso Saquim. Dice, bendecida noche, hermano. Algo está cayendo. Gracias, hermano Alfonso. Allá en Roma, Italia. Buenas noches. También nos está escuchando hermano Josué Miranda. Saludos, hermano Josué. Dios lo bendiga. Saludos allá en Veracruz, México. Allá nos está escuchando. Bueno, también dice mi hermano Josué. Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Fabio Soler dice, hermano, complacerme con la canción empezar de nuevo. Gracias, bendiciones. Muy bien, saludos. También saludamos a Elmer García. Dice, bendiciones aquí en Florida. Gracias, Elmer. Saludos también a mi hermana Elvia Trujillo. Dios la bendiga. Dice Gómez López Anabela. Saludos, hermano. Escuchando y viendo desde Playa del Carmen, México. Amén. Qué bueno. Escuchando Radio Proezas. También Remy López dice, ¿cómo puedo conseguir en Tuning Radio, hermano? Bueno, en Tuning Radio nos puede escuchar como Nueva Creación Radio. Sí, Nueva Creación Radio. Ahí usted nos puede escuchar, nos puede ver. Vamos a ver si en este momento podemos compartir aquí el link de Nueva Creación Radio. Vamos a ver. Sí, aquí está. Ahí está, hermano. Ya compartimos el link de Nueva Creación Radio. Ahí puede usted ingresar y ya podrá escuchar la franja musical también en este momento en vivo. Así es de que saludos a Remy López. Dice, aquí viendo desde Monet, Missouri. Bendiciones, hermano. Gracias, hermano Remy López. Ya le hemos compartido entonces el link de Nueva Creación Radio. También dice mi hermana Elvia Trujillo. Buenas noches, hermano Eliseo. Dios le bendiga en su bendecido programa. Aquí disfrutando su programa con mi nieto Iker Elías. Amén. Saludos, hermana Elvia, allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Gracias por acompañarnos. Bendecida noche. Bueno, y también saludamos ya a Rosa F. Hernández. Nos dice, bendiciones, hermano Eliseo. Escuchando en Totonicapán, atentamente, Flory Hernández. Muy bien, saludos, hermana Flory. Gracias por su sintonía. Bueno, la bienvenida también a los nuevos oyentes. Gracias por estar con nosotros. Hermana Gloria Castro también ya nos está viendo y escuchando allá en Guatemala. Saludos, hermana Gloria. Buenas noches. Hermana Dori Escobar también, allá en la capital de Guatemala. Saludos, mi hermana Dori. Bueno, así es de que estamos a través de Tuning Radio, como Nueva Creación Radio. Estamos en el Facebook Live, en la página de Nueva Creación, en la página de Radio Proezas y Radio Júbilo. Así es de que hoy no hay excusa para no escuchar la franja musical, porque ahí estamos con ustedes, acompañándoles y presentándoles también los cantos que bendicen, que edifican, que ministran nuestra vida espiritual. Cuando lloras, por las veces que intentaste, y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Muchas veces, yo me siento igual que tú. Solo tienes pena y tristeza, el futuro en cierto esperar, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces, yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras, por las veces que intentaste, y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro en cierto esperar, puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, fe y esperanza, cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces, yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. Me siento igual que tú. El Señor. Viene a mí y me ayuda a seguir. A seguir. En paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta Bella esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Si puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos Paz, paz en medio de la tormenta Bueno que precioso este canto titulado así Paz en la tormenta Bueno yo espero que usted esté disfrutando de nuestra programación La Franja Musical en esta noche de miércoles Aquí a través de Nueva Creación Radio A través de Radio Proezas Y a través de Radio Júbilo Y bueno a través de Tunein Radio También estamos como Nueva Creación Radio Acompañándole en esta noche Y gracias a quienes continúan reportándose Quienes continúan viendo, escuchando el programa Que Dios les bendiga Pueden seguir reportándose Que aquí con gusto vamos a leer sus mensajes Luego de escuchar Más de los cantos que usted está programando Ya que nuestro objetivo es de edificarle Con la Franja Musical Que cada noche presentamos De 10 a 12 En el horario de Nueva York Desde donde transmitimos Reboza mi corazón Con palabras de amor Dirijo al Rey mi canción Postrado en adoración Mi boca quiere expresar Lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Jesús Para expresar mi atracción Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Porque sobre ti La gracia se derramó Tepa la gracia se derramó Tepa la gracia se derramó ¡Bien! Se derramó ¡Bien! La gracia se derramó Piena la gracia se derramó Llegando en adoración Y no hay palabrasforte Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Sobre ti, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Sobre ti, eres el más hermoso. Sobre ti, la gracia se derramó. Sobre ti, la gracia se derramó. Sobre ti, la gracia se derramó. Sobre ti, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti, eres el más hermoso. 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 Bueno, estamos presentando la Franja Musical en esta noche del miércoles 17 de julio del 2019. Recordándoles a ustedes que solo los miércoles, para los que por primera vez nos oyen, les contamos que solamente los miércoles recordamos música de años pasados, años 80, 90, 2000. Aquellos cantos que ya no se oyen hoy en día, que ya dejaron de escucharse en varias estaciones, porque algunos, según dicen, pues esa música ya pasó de moda, pero en realidad no, los cantos nunca pasan de moda. Los cantos siempre tienen un mensaje, siempre tienen una letra que bendice, que edifica nuestra vida. Y entonces, algunos ya lo dejaron en el recuerdo, pero nosotros aquí todos los miércoles, durante todo el programa de la radio, las 24 horas, recordamos la música de años pasados, himnos clásicos, himnos antiguos, música retro, como quiera usted llamarle. Así de que si algún canto que usted recuerda, usted creció escuchando esos cantos, y hoy en día ya no los oye, pues se puede sugerirlos en este programa, solo los miércoles. Luego los siguientes días ya incluimos variedad de música, de la música actual, hacia los años también pasados, pero solo los miércoles dejamos a un lado la música actual, y nos concentramos a escuchar cantos como este, de año de 1999, 98, música de Marcos Witt, más bien de Adean Romero. Entonces, hay bastante música que hoy en día ya no se oye, y los miércoles aquí los recordamos, a través de la franja musical, y esto es para los oyentes, para los nuevos oyentes, a través de Radio Júbilo, a través de Radio Proezas. Y para los oyentes de Nueva Creación, pues ya lo saben, porque siempre nos oyen, ya conocen de la programación, ¿verdad? Bueno, qué bueno, qué gusto. Saludamos a Ani López Hernández, dice, bendiciones, quiero escuchar que me falte todo, gracias. Ani López Hernández, no se olvide ponernos en dónde nos escucha, por favor. Si usted nos oye por primera vez, pues díganos, cuéntenos, en dónde nos oye, y sea bienvenido, bienvenida a la programación. También saludamos a nuestro compañero de labores, Malaquía Salanik, escuchando el programa. Saludos, brother, buenas noches, buen descanso. Hermana Carla Trujillo, allá en Chiapas, México, también. Bendiciones, hermana Carla. Hermana Abby Tash, también ya con nosotros en Totonicapán, Guatemala. Saludos cordiales. Nuestro amigo Bayron Chun, ¿cómo estamos, amigo? Allá en Nueva Orleans, en Luisiana. Gracias por la sintonía. Bueno, también saludamos a hermana Abby, dice, bendiciones en cada momento, hermano Eliseo. Éxitos en todo, aquí en sintonía. Gracias, hermana Abby, muy amable. Para usted también, adelante siempre, mañana no se pierda el programa. El llamado de Dios, de 6 de la tarde a 7.30 de la noche, aquí a través de Nueva Creación Radio, conducido por mi hermana Abby Tash. Y luego de 7.39, tenemos un programa con música de Marino, sí, de Stanislao Marino y familia. De 7.39, para quienes han escuchado la música de Marino, quienes disfrutan de esos cantos que también ya no se oyen. Mañana de 7.39, a través de Nueva Creación Radio. Todo esto les hablo en el horario de Nueva York, desde donde transmite Nueva Creación. Bueno, dice mi hermana Lucía Ana García, ya reportándome un tema, mi hermano, con Jesús Adrián Romero, el brillo de tus ojos. Saludos, hermana Lucía Ana García. Bueno, también tengo algunos mensajes aquí, voy a ir ahora con WhatsApp. Por aquí me estaba dando cuenta de que nos han escrito por WhatsApp. Ya vamos a leer los mensajes. Saludos y bendiciones desde la zona de los ríos de Chilapa, Centla, Tabasco, México. Felicidades por su programa. Enhorabuena. Gracias, muy amable, Bernardo Ramos. Hasta Tabasco, México. También nos escribe Jeremías Aguilar, dice, amén, gloria a Dios, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Bueno, y también nos dice, tiene la alabanza toneladas de alabanza. Coni de López, dice, saludos, hermanos, desde Playas del Carmen. Bonito tema. Adelante en la obra de nuestro señor Jesús. Gracias, muy amable, Coni de López. Allá en Playa del Carmen. Saludos cordiales. También Remy López, dice, he encontrado o encontré. Gracias, hermano. ¿Y cuál es el número de WhatsApp para mandar saludos? Bendiciones. Gracias, Remy López. Bueno, ahí está el número de WhatsApp en su pantalla. Si usted nos está viendo a través de Facebook Live, pues ahí está, ahí al frente de nosotros. Ahí está, 917-981-1715. Ese es el número. Es el número de WhatsApp, el número de los Estados Unidos. Para que usted le ponga por ahí los números que van antes del 917-981-1715. Bueno, tengo por acá el mensaje de mi hermano Gerardo Martínez. Dice, buenas noches. Ya en sintonía a través de la radio. Gracias, hermano. Gerardo, por la sintonía. Bueno, y también tengo mensajes vía WhatsApp. Vamos a ver por acá. Dice, gracias por el canto. Dios le bendiga. Estamos para servirle. Buenas noches. Buen descanso. Bueno, nos escribe hermana Sara Pérez. Dice, saludos hermano Eliseo, aquí ya en sintonía. Dice, me incluye el himno del dúo Sinaí. Verás la gloria de Dios. Muchas gracias, hermano Eliseo. Para servirle a mi hermana Sara Pérez. Allá en Corona, California. Bendecida noche para usted. También tengo otro mensaje por acá. Dice, bendiciones mi hermano. Le saluda Elmer García desde Júpiter, Florida. Muy bien, saludos hermano Elmer García. Complázcame con el canto de Julio Melgar. Ya no soy esclavo del temor. Muy bien, gracias hermano Elmer García. Pero hoy, repito, a los que recién nos oyen, hoy no incluimos música actual. Sí, una excepción, una disculpa, por favor. Ya que los miércoles dedicamos el tiempo a recordar cantos de años pasados. Cantos de los años 80, 90, 2000 que hoy en día ya no se oyen. Ya algunos los tienen ahí en el archivo del recuerdo. Pero no, son cantos que siguen siendo de mucha bendición. Claro, me escribe mi hermano Antonio Ramírez allá en Tapachula, Chiapas, México. Dice, buenas noches, siervo. ¿Cómo le va? Saludos, varón. Allá en Tapachula, Chiapas, México. Hermano Antonio Ramírez, gracias por oírnos. Bueno, entonces, son los reportes, son los mensajes que nos están llegando. Bueno, también saludamos a mi hermana Yasmín, Alexandra Colop. ¿Cómo está mi hermana Yasmín? Buenas noches. Dios la bendiga. A usted, a su esposo, a sus niños también. Allá en... Encanté el Quetzaltenango. Bueno, entonces, seguimos con más de la programación. Les recuerdo que aquí seguimos cantando, seguimos recordando estos himnos que han sido de mucha bendición a nuestra vida a lo largo de los años. Quienes crecimos escuchando esta música y quienes quizá llevan poco tiempo en el evangelio, quizá no conocen estos cantos, pero aquí, entonces, se los presentamos himnos clásicos a través de la franja musical todos los miércoles. Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo, Jesús Es mi amigo, Jesús Es mi amigo, Jesús Él es Dios Él es Rey Es amor Es amor Y verdad Solo en él Encontré Esa paz Que busqué Solo en él Encontré La felicidad Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Ayúdenos Ayúdenos Es mi amigo, Jesús Es mi amigo, Jesús Es mi amigo, Jesús Es mi amigo, Jesús Él es Dios Él es Rey Es amor Es amor Y verdad Solo en él Encontré Esa paz que busqué Solo en él encontré La felicidad ¡Aplausos al Señor! Esta canción se llama Peña de Oreb Escrito por un hombre que aún vive Le pedí a Ralfi que lo cantara ¡Ralfi! Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Algo de vida saludable para mí Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Algo de vida saludable para mí Ven a probarla Que es más dulce que la miel Refresca mi alma Refresca todo mi ser Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Algo de vida saludable para mí Ahora en trío Ven a tomarla Que es más dulce que la miel Refresca el alma Refresca todo mi ser Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Agua de vida saludable para mí Cristo es la peña de Oreb Que está brotando Agua de vida saludable para mí Bueno y estos son de los himnos clásicos Cantos que han sido de mucha bendición en nuestra vida Y aquí los seguimos escuchando Ya que de eso se trata la franja musical cada día Un programa nuevo, diferente Que contribuya en su edificación En su crecimiento espiritual No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 Aleluya, gloria de Dios Aleluya, gloria de Dios Aleluya, gloria de Dios Verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Bueno, y este es otro de los cantos que nos han sugerido Precioso canto No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Bueno, cantos muy especiales que disfrutamos esta noche Aquí a través de la franja musical A través de Nueva Creación Radio Estamos en Tunein Radio Las 24 horas del día Y la franja musical todas las noches De 10 a 12 En el horario de Nueva York En los Estados Unidos De 9 a 11 en el centro de los Estados Unidos Y México Y de 8 a 10 de la noche En el horario de Centroamérica Esos son los horarios Y bueno, allá en California Pues también es más temprano El programa de 7 a 9 Bueno, ahí está Ya les dimos a conocer entonces Los horarios en cualquier parte del mundo Y si nos oye allá En el otro lado del mundo también Como mi hermano Bueno, sí, allá en Roma, Italia Nos están escuchando Bueno, saludos cordiales allá Ya es de madrugada también Ya casi amanece Allá en Roma, Italia Y bueno, nos está escuchando Nuestro hermano Saquim Dios lo bendiga Buenas noches Bueno, también tengo más reportes Ya en breve vamos a compartirle también La palabra de Dios Ya que este programa No es solamente música No es solamente complacencia Sino compartimos mensaje así Un mensaje corto pero preciso Para su vida Para nuestra vida Y al final del programa También tenemos nuestro tiempo de oración Donde oramos por sus necesidades Por sus peticiones Así que usted puede Hacernos llegar Cualquier petición Cualquier necesidad A través de WhatsApp 917-981-1715 Totalmente disponible Para que usted se comunique Ahí nos puede dejar sus peticiones O a través de Messenger también Que con gusto le atendemos Bueno, sigo atendiendo Más mensajes Dice mi amigo Bayron Chum Dice buenas noches Mi amigo y hermano en Cristo Saludos Que bueno De nuevo aquí Con nueva imagen Y todo mejorado Todo se puede Con la ayuda de Dios Felicidades amigo Dios te bendiga siempre Gracias Mi buen amigo Alex Y toda tu familia Ya en Nuevo Orleans En Luisiana Buena noche Buen descanso También saludamos A hermana Yasmin Colom ¿Cómo está mi hermana Yasmin? Gracias por escucharnos Y por cierto Me escribió por acá Dice Bendiciones hermano Eliseo Aquí escuchándolo Gracias hermana Yasmin Muy amable Por esa buena sintonía También Nos escribe Hermana Dori Escobar Dice Muy bonitas alabanzas Hermano Eliseo Dios me lo bendiga Que pase Feliz noche Saludos Gracias mi hermana Dori Allá en la ciudad capital De Guatemala Bueno y también Nos dice Jeremías Aguilar Me gusta Una alabanza De los voceros De Cristo Se llama O alma mía Claro que sí Con gusto Se lo vamos a incluir Está viendo Y escuchando A través de Radio Proezas También dice Remy López Me puede complacer Con dos cantos Mar de Marcos Witt Yo te busco Y Jesús Eres mi buen pastor Bueno saludos Para Remy López Gracias por reportarse Bueno son los mensajes Que nos siguen llegando Ya son las 12 con 14 minutos Bueno hoy vamos a terminar A la una de la madrugada Aquí en Nueva York Porque Llegamos tarde Hoy a la radio Si nos regañaron También Por llegar tarde Pero no fue cuestión De nosotros Sino repito Hoy tuvimos un día Bastante caliente 104 grados Fahrenheit 40 grados centígrados Mucho calor Y eso entonces causó Que hoy por la noche Cayeron unos aguaceros Pero bastante fuertes Torrenciales de lluvia Más de media hora Así lloviendo fuerte 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 Y eso entonces Por esa razón Tuvimos los contratiempos Y llegamos tarde Al programa Pero aquí estamos Para acompañarle Para bendecirle Con estos cantos Que le bendicen Que le edifican Que le hacen recordar También aquellos años Muy especiales Y porque recordar También vale la pena Porque cuando iniciamos En el camino del Señor Recordamos nuestros primeros pasos Y ahora hasta donde Dios nos tiene Por eso sigamos adelante Sirviéndole al Señor Oh alma mía Ama a Jehová Porque a su imagen Él te creó Y por la sangre De Jesucristo Te ha rescatado En su inmenso amor Debes amarle Oh alma mía Eres la esposa De mi Señor Por eso entrégate Sin más reservas Que el sin reservas Por ti cedió Jamás olvides Oh alma mía Las maravillas De tu hacedor Que con su muerte Te dio la vida Y eternamente La salvación Bendice alma mía A Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía A Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Él es quien Perdona Todas tus enemigos